Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupey Alto y lo mejilla en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.